Baina usía, uriada, kure horra, bustiada Aika mutil, yeiki adi, uriaden miradi Tengo una señora aquí, que lleva toda la mañana llorando Y ya ha conseguido que al final llore yo Vaya racha llevo, la semana pasada me quedé sin voz Estoy llorando aquí como una bepa Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar de llorar un poquito Y vamos a recordar que de 11 a 12 queremos terminar con una sonrisa Con un poquito de alegría Hoy por hoy Cadenas Aika 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 ¡Gracias!